¡Vamos, Enrique! ¡Viva la lamea de Hércules! Tú tienes que venir a buscarme Tienes que venir a buscarme De rohilla por los suelos Llorando gotas de sangre De rohilla por los suelos Bordemas nací Llorando gotas de sangre De rohilla por los suelos Tú a mí me tienes por las calles Publicado Serranita Tú a mí me tienes Publicado por las calles Tú a mí y me publicaste Y ahora por borde Y más nací Acompañé Era mía Tú guardas La ganancia que Sácate Y ahora tú me vienes A mí Guardando La ganancia que Sácate La ganancia que Yo no siento No O que Te vayas Lo que siento Es que Te lleves Las tiras De mi Se Entraña Lo que yo siento Es que tú Te llevas Marada Las tiras De mi Se Entraña Música Cuando a tu cerca En busca En busca Mía Música Y con el corazón Oh Echó Pedazo Pa' que yo a ti te perdone Lo que tú no te mereces Yo a ti no te hago Lo que eso hago Pa' que yo a ti te perdone Lo que tú no te mereces Te demé Y yo a ti no te hago O caso Música Yo tengo mi corazón Moraíto como el lirio Bobo y negrito como el carbón Moraíto como el lirio Bobo y negrito como el carbón Moraíto como el carbón